Unidas el tema de la crisis en Haití, cuando a su entender este debe abordar otros temas que son problemas y que nos afectan. Conectamos con Osiris Mora desde el Congreso Nacional. Con las reacciones, adelante Osiris. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para algunos legisladores de la oposición, la crisis haitiana es un tema internacional que debe ser abordado no sólo por el presidente Luis Abinader, sino por todos los organismos a nivel mundial, ya que el país no puede con los problemas de otras naciones. Que le diga a la ONU cómo vamos a enfrentar los problemas de criminalidad que tenemos en la República Dominicana. Pero que lo que él diga ya sea en consonancia con lo que se aplique aquí en la República Dominicana. En Haití, aunque sea un pueblo hermano, vecino, yo creo que los problemas de nuestro país están primero. Sin embargo, algunos diputados oficialistas ven como atinado que el mandatario trate la crisis de Haití en el escenario de la Asamblea General de la ONU. Es que uno de los problemas nacionales precisamente es la crisis haitiana, porque a nosotros nos perjudica bastante, porque es que estamos cargando, no solamente con los dominicanos. El foro de la ONU es un perfecto foro para que el presidente dominicano presente la situación de Haití y reclame a la comunidad internacional su participación. El presidente Luis Abinader durante su estadía en la ciudad de Nueva York ha solicitado a la comunidad internacional propiciar un diálogo en Haití que sea inclusivo, sostenido y de buena fe. De mi parte es todo desde este Congreso Nacional. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por este reporte desde el Congreso Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!